bien muy buenos días amables televidente inicia en este momento de mañana su programa de todos los días de 7 a 10 de la mañana por el canal 10 de telenor es un placer para nosotros compartir un contenido lleno de información análisis e entrevistas yo soy francis rodríguez agradezco a dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder entender estas cosas buenos días furvio muy buenos días francis buenos días a todos gracias a dios por estas primeras horas de hoy martes gracias a telenor canal 10 que nos une con todo el mundo gracias a los muchachos de producción también desde aquí desde mañana para entregarle todo el acontecer local nacional e internacional y compartir con ustedes algunos temas de mucho interés para todos nosotros un abrazo a todos los que están al frente combatiendo este kobe que se mantengan fuerte que se mantengan en la trinchera también a los familiares que tienen a sus queridos en lechos de recuperación mucha oración y mucha fe y aquellos que han fallecido a sus familiares nuestra consolación desde aquí unidos vamos a salir bien de esta pandemia esto es de mañana gracias pulvio vamos allá carolina buenos días se quedó como frisada impactada amado no se escucha que llamamos no se escucha buenos días a bueno carolina no vía carolina buenos días a ustedes cómo están no tenemos retorno muy bien un momentito están escuchando eso pasa en vivo carolina que yo te escucho ok buenos días a todos los amigos televidentes de este programa de mañana apuesta por la información diaria desde la ciencia hasta las 10 así es que buenos días a todos y buenos días a ustedes en el estudio al equipo de producción bien carolina buen día buen día fulvio ya francis amado buenos días a todo el público que está con nosotros hoy tempranito y que nos manifiestan su sintonía cada día durante estas tres horas aquí estamos bien el ya ya buenos días buenos días francis buenos días fulvio buenos días carolina allá en su casa buenos días también amados josé rosa y gracias buenos días todo el equipo de producción de telenor buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de telenor canal 10 y a la gente que nos sigue siempre a través de nuestras redes sociales facebook youtube e instagram creo que tenemos una cortinilla de esos muchachos atención joan y creo que tenemos una cortinilla donde aparecen nuestras redes sociales para que la gente poner a la gente en contexto que vayan y se suscriban se suscriban a nuestro facebook a nuestro instagram y a nuestro youtube te va youtube y le escribe telenor y ahí inmediatamente le va a aparecer nuestro canal de youtube así que entre suscríbase para que siempre tenga las informaciones de los programas totalmente actualizadas muy bien gracias y el yan inmediatamente vamos a a ponernos en contexto qué pasó un día como el micrófono tuyo no se está oyendo francis es bueno que lo mueva el cable a ver qué pasa como es ahí no te oigo te estás oyendo por los otros micrófonos bueno me escucho ahí sí ahí sí ahora sí bien decía que vamos a ponernos en la historia en contexto con la historia que un día como hoy que sucedió en la historia bien un día como hoy en el año mil ochocientos sesenta y uno españa acepta reanexer la reanexción de santo domingo a su dominio propiciada por el general pedro santana ahí está vamos a ver un día como hoy en el año mil novecientos sesenta y dos el gobierno promulga la ley de impuestos sobre la renta como uno de los primeros pasos para el logro de la reforma tributaria en el país en el año mil novecientos sesenta y cinco cae abatido el líder de los militares constitucionalistas y ministro de interior coronel rafael fernández domínguez el hijo capuzzi elio capuzzi entrenador de los hombres ranas así como los civiles los civiles uclide morillo y juan miguel román en el intento de tropas rebeldes en tomar la instalación del palacio nacional eso es un hecho muy recordado un error un error garrafal de intentar y de hecho tenemos ese elio capuzzi fue italiano un italiano un mercenario italiano pero que luego de la segunda guerra mundial se radicó en república dominicana y sirvió de entrenador y desde entonces se formó los hombres ranas en la armada de la república dominicana bien podrías tú fulvio ayudarme con el tema del día con el tema del tiempo del tiempo perdón bueno de acuerdo a la oficina nacional de metrología hoy va a continuar la calor ayer hizo mucha calor amado es posible que están ustedes que no lo escuchen ayer hizo mucha calor bastante calor y hoy se y hoy se va a mantener también ahora sí bien caluroso debido a que hay en los niveles altos de la tropósfera hay un sistema anticiclónico que está provocando también esta calor que estamos sintiendo en esta época del año esta tarde de acuerdo a lo que dice metrología va a haber posibilidades de precipitaciones moderadas a fuertes por la vaguada que está en el sur de haití y está incidiendo en nuestro territorio arrastrado también algunos campos nubosos por el viento del este noreste las zonas que pueden ser bendecidas por precipitaciones son la parte norte el cibao central y la cordillera setentrional y también el sureste estas posibilidades de precipitaciones iniciarán esta tarde con tronadas y relámpagos ojalá y nos toque algo a nosotros esta tarde y puedas refrescar el ambiente se recomienda hacer uso racional del agua y también hidratarse bien a las personas que sean vulnerables estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy muy bien julio gracias por tu informe de esta forma cómo podemos planificar el día y parte de la semana bueno ahora sí voy a poner en contexto el tema del día las elecciones del 5 de julio constará con 1800 millones de pesos de si tendrá un costo el presidente de la junta central electoral julio césar castaño informó que la dirección nacional de presupuesto asignó la suma de 1800 millones de pesos para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio castaño dijo que la entidad recibió una carta de la dirección de nacional de presupuesto una certificación oficial diciendo que está aprobado para la junta central electoral electoral y que la organización de estas elecciones del 5 de julio tendrá un apoyo de la suma de 1800 millones de pesos de manera que los problemas económicos de esta junta para la organización de esas elecciones están completamente despejadas el mismo añadió que ese dinero también está incluido el costo de lo que será el protocolo sanitario para prevenir el contagio del covid 19 en esos comicios consideran ustedes que esta cifra excede el presupuesto que debería dedicársele a los comicios o son partidarios de que no se debe escatimar en gastos vamos a ver fulvio que tú crees de bueno en todo sistema democrático hay inversión en lo que es este cuerpo como la junta central electoral encargado entre otras cosas de organizar las elecciones y a nosotros nos ha tocado un un evento como este en situaciones que nunca antes no había tocado vivir no teníamos ningún tipo de experiencia que unos comicios tuvieran que posponerse de su fecha habitual como está establecido en la constitución para luego realizarse unos meses más tarde y todo esto ha acarreado también erogaciones de demás recursos y en este caso tener también que ser responsable con lo que es la salud humana en el momento de ejercer el derecho al voto implica también tener las condiciones para proteger a ese ciudadano que va a votar tiene que tener mascarillas guantes y una serie de precauciones infectante también el distanciamiento y todo el protocolo que se va a usar ahí implica también ejercer más erogaciones de recursos mil ocho a mí me hubiese yo yo estaba esperando que se iba a acercar un poquito más a los dos mil millones de pesos recuerden que hay siete millones y pico habilitados para votar de eso se esperan que voten cerca de 5 millones 800 mil personas en condiciones normales verdad entonces todo eso es necesidad de recursos para atender a ese ciudadano para darle las garantías a ese ciudadano de que todo pueda salir bien y estas erogaciones son necesarias el costo de la democracia la democracia lo vale lo vale y hay que hacerle frente a las condiciones que estamos y continuar ejerciendo los ejercicios democráticos e ir adaptándonos también en nuestra vida cotidiana a ir realizando nuestras actividades diarias y conviviendo con lo que es el kobe 19 gracias vamos a ver qué nos opina amado amado estamos es que no es fácil ahora en una te pide mute mira yo pienso que como decía fulvio la democracia vale un sacrificio hay un refrán que dice que creo que dinamarca bien vale una misa algo así el refrán pero bueno la idea es esa la idea es que la democracia lo vale cuál es el problema el problema es que nosotros dilapidamos recursos yo digo serán esos mil ochocientos millones suficientes y están bien administrados para que las arcas públicas no se vean afectadas por costos por gastos más allá de los normales y te digo que dilapidamos mucho porque aquí se se invierte mucho dinero en cosas que cuando usted va a ver usted dice pero ven acá y en que se invirtieron tanto cuatro ya hay un tema de corrupción hay un tema de sobrevaluación si ese dinero mil ochocientos millones de pesos sirve para las elecciones y están bien administrar yo pienso que muy bien vale un sacrificio el hecho de que las arcas nacionales se desprendan de mil ochocientos millones para las elecciones y porque bueno porque las elecciones y su resultado a largo plazo es lo que nos permite vivir en paz es lo que nos permite vivir en libertad es lo que nos ha convertido en uno de los países más tranquilos de la región nosotros hemos tenido desde el año bueno 84 fue la época con una agitación donde hubo muertos en la calle muertos civiles y eso y ni siquiera fue por una guerra sino por una mala decisión de un presidente que se equivocó medio a medio en sus decisiones entonces en definitiva yo pienso que lo vale la paz vale la tranquilidad lo vale la paz que provoca una democracia equilibrada lo vale el hecho de que podamos nosotros ejercer un derecho tan sagrado e importante como el de elegir todo eso está validado está validado en esa cantidad ahora lo que sí pienso es que todos todos absolutamente debemos de tener un estado de vigilancia sobre el manejo de ese dinero porque al final eso lo paga carolina lo pago lo paga francis julio bueno lo pagamos todo incluyendo mi amigo porque porque en definitiva el estado no tiene un centavo lo tiene el país si el país lo tiene lo paga a través de los impuestos lo que quiere decir que hay que cuidar ese dinerito porque es un dinero que sale de los bolsillos del pueblo dominicano pero si pienso que una cantidad para lograr un objetivo tan importante como ese pienso que es correcto bien gracias gracias carolina qué opinas mira me sumo mucho en lo que ha planteado a mano quiero agregarle a eso el aspecto del costo que nosotros hemos tenido en los últimos meses desde noviembre febrero marzo y ahora que esto estaba fuera de las manos son situaciones externas que no se controlan factores que no dependen de nosotros y que hay que resolverlos de manera obligatoria lo que tiene que ver con esa inversión que se hará con la situación de salud que tenemos ahora más allá propiamente de armar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral pero también sabemos que hay otra cantidad que se suma con el tema del cob y de organizar y que estén las condiciones necesarias para que nosotros podamos tener de alguna forma pues un nivel de sanidad en este proceso y que pues cuando de allá para acá que terminen las elecciones pues nosotros no tengamos una situación delicada y ver cómo pasa en este mes de junio ya mayo esta mitad este mes de junio cómo va todo el tema del cobre en nuestro país y cómo impactaría a nosotros a los ciudadanos dominicanos el hecho de ir a las elecciones por más optimistas que seamos y que haya todos los ciudadanos y que se haga la inversión necesaria desde los partidos desde la junta para garantizar a la gente que esté protegida y demás no sabemos cómo esto podría impactar entonces me parece que sí que hay que hacer lo que sea necesario hablamos de 1.800 millones como que es una cascarita y que no es nada es mucho dinero pero bueno ese es el costo no podría decir que no porque cómo decir no que no se invierta para el proceso electoral y presidencial sería arte y responsable pero sí el manejo adecuado bien gracias carolina y aryan bueno con relación a estos 1.800 millones de pesos que se van a entregar a la junta central electoral con fines de la celebración de las elecciones presidenciales y congresionales de la república dominicana entiendo que es el mejor el dinero mejor invertido además del de salud y de educación ahora mismo en este acto en esta situación toda vez que el derecho a elegir y a ser elegido debe ser garantizado por el estado dominicano y qué bueno que así se dé ahora bien me sumo al comentario de la compañera carolina cuando dice que lo importante es verdad es cómo se va a invertir este dinero y que haya la suficiente transparencia para que no quepa ningún tipo de dudas en la república dominicana de el uso de estos fondos porque porque no estamos hablando de dos cheles estamos hablando de 1.800 millones de pesos que se van a entregar a una institución y que esperamos que ellos sepan justificarlo verdad que sepan invertir este dinero para que no se cometan errores que se han cometido en el pasado de cosas que se utilizan o que se compran que es dinero que se invierte que luego entonces no sirve para nada y entonces terminamos nosotros los ciudadanos pagando en los platos rotos de los errores que están cometiendo los días arriba y entonces si estoy de acuerdo no sé en base a que realmente no ha hecho la investigación en base a que se están entregando los 1.800 millones de pesos pero si entiendo que la junta central electoral ha hecho la solicitud correspondiente en función de la necesidad que tiene para justificar los 1.800 millones de pesos que se van a invertir es un tema que habrá un presupuesto exactamente yo entiendo que habrá un presupuesto presumo también que hay un presupuesto especial luego de lo del COVID porque ya sabemos que debe haber un protocolo de seguridad de salud para cuando la gente vaya a votar presumo que va a haber alcohol glicerinado presumo que habrá que se yo mascarilla en el caso de una persona que vaya sin ella y entiendo que hay unos insumos hay que antes no se no estaban previstos y que naturalmente hay que incluirlo en esta ocasión además de la mascarilla para todo el personal que va a trabajar son 16 mil colegios si guantes también unos 16 mil colegios y por ejemplo también la parte del protocolo a la hora de la comida que va a ser un poquito más tedioso a veces la comida se la llevaban ahí mismo ellos comían ahí pero sabemos que ahora van a tener un protocolo diferente y por tanto entiendo que si lo que lo interesante sería que luego de las elecciones o durante el proceso nosotros como ciudadanos que tenemos el derecho a la información sepamos en qué se está invirtiendo cada uno de ese dinero cada peso de esos 1.800 que se van a invertir bien bueno miren yo quiero empezar por aclarar que el estado posee un presupuesto que de hecho existe fondos en el estado para provisionar gastos y el dinero de la junta ha estado ahí lo único que en esta ocasión y tengo que mencionarlo recordemos que se habían hecho una preparación y un costo altísimo las primeras elecciones en febrero elecciones que se abortaron por las situaciones que ya conocemos al posponerse esas elecciones que estaban bien estructurada y organizada con un costo ya consumido eso dinero le falta a la junta y es producto de ese de esa primera situación de sección que se ve obligada a reinvertir otro dinero para las que sí se celebraron en marzo obviamente eso produce una reducción importante en el dinero de la junta y ya estamos planteándonos que se había hecho una preparación también de comunicación de información y demás aunque no así el grueso del gasto para la ley para las elecciones del 20 de mayo que serían mañana hubiesen sido mañana verdad 20 perdón el 17 el domingo que pasó esa era la la programación y se pospone para el 5 pues ciertamente que ese es que esos costos son necesarios para garantizar la democracia y yo voy a utilizar lo que ustedes han dicho todos para llamar a esas personas que son apáticas y creen que actúan con responsabilidad al momento de no ir a votar como el mensaje que enviar a una persona de nuestros televidentes el cual reprocho y se lo vuelvo a reprochar porque como ciudadano es la oportunidad de definir o de decidir por usted quién quiere que lo gobierne y quién quiere que lo represente en el congreso es por eso la importancia y miren los costos que nos cuesta al pueblo con más razón de ir a utilizar el mecanismo del voto que es la que es la garantía de la sostenibilidad de la democracia en nuestro país en cualquier parte del mundo que tenga un sistema democrático como el nuestro es decir que son correctas las provisiones de fondo que sean necesarios y que más se suma la situación actual de pandemia que agrega un gasto adicional una inversión adicional a la que ya está en idea previsto si no existiera el COVID o si no existieran estas excepciones es por ello que creo que la población tiene que entender que nos saca de nuestro bolsillo cada vez que usted compra, paga impuestos y moviliza el aparato estatal es por ello que también aparte de lo que constitucionalmente se le indica a cada ciudadano como deber de votar garantizar la salud de la democracia como yo he dicho también el costo que esto tiene de nuestro propio esfuerzo como ciudadano es decir que tiene que tener la brillantez y el entusiasmo de ir a votar todos por igual por el candidato que usted entienda y ahí está ya en el terreno para usted evaluar quienes tienen los perfiles que se acomoden a lo que usted piensa y puede pensar a futuro que quiere que le gobierne y quiere que le represente en ese congreso yo espero Francis que ahí esté el costo también de la elección en el exterior obviamente porque ya eso creo que está debe estar debe estar incluido ah pero eso es muy buen sí no claro tiene que estar incluido ahí ¿qué? ¿cómo? ahí me parece ocho mil y tanto este es el detalle en los medios que pertenecen a gastos del proceso pasado y se le va a entregar un 50% ahora en este mes de mayo y el otro 50% en junio o a mediados o sea a mediados de junio o antes de julio dentro de esos mil ochocientos millones entendemos que debe estar incluido lo del voto en el exterior que hay un tema con eso hay un tema con eso ahí debe haber una garantía ayer hubo una reunión y entonces hay un tema ahí con eso que bueno que ojalá no termine eso en un problema mayúsculo ese temita de las reuniones que no le gustó al al ministro de interior y policía que criticó el hecho de que partidos se reunieran la semana anterior para tratar el tema del voto en el exterior y que entendemos no hay que pedirle permiso al PLD para que los partidos que están involucrados procuren reunirse con el presidente de la junta como lo hicieron a tratar ese tema y que luego en un intento de de ayudar al plan que tenía un sector del gobierno el propio miguel varga quedó en la fea haciendo creer que el departamento de estado le había indicado que no era posible celebrar la elección y se le desmontó cuando espallar adriano espallar dijo que eso era mentira no lo dijo en este término que eso era falso que eso no era así porque lo que había dicho el departamento de estado era que debían de hacerlo pero ajustado a las condiciones de salud que está viviendo el mundo y que ellos no tenían jurisdicción para determinar si se hacían elecciones de países amigos en su territorio y eso era cosa del gobernador que ya todos sabemos solamente indicó que tenía que tener las provisiones del protocolo eso está más que claro esperamos que esté incluido ahí que eso se haga luego yo voy a tocar algo en el tema Amado tenía Amado miren cambiando de tema señores en el día de ayer San Francisco de Macorís se encontró con la terrible noticia de la muerte de una mujer aquí en verdad en la salida Santo Domingo en San Francisco y como habíamos dicho se presumía que era un homicidio verdad ya en el día de ayer se fue colgado en los medios de aquí de Telenor bueno pues un video donde se observa a dos individuos a bordo de una motocicleta cuando le disparan a la señora algo terrible ahí se puede ver miren lo que significa que aquí ahí queda totalmente evidenciado que no hay miren miren ellos la alcanzan y le disparan inmediatamente y ahí mismo cae ellos se devuelven y se van o sea fue a quemar ropa fue a quemar ropa pero de todo esto lo que queda evidenciado miren ahí la imagen de ellos lo que queda evidenciado de estos delincuentes es que no se trató de un atraco ahí se ve claro que no se trató de un atraco porque no hubo forcejeo no hubo amenaza pues a ellas no le encañonaron y decían párate ahí para quitarte la pasola para que me de la pasola no ellos la alcanzaron e inmediatamente le dispararon o sea que ya le venían dando un seguimiento a ella y entonces lamentablemente lograron el objetivo de quitarle la vida que lamentable esta situación una mujer con tres hijos que deja tres niños tres hijos y que aquí República Dominicana existan individuos con una capacidad de hacer daño a los demás al punto de que hayan también otros otras basuras que se presten para transportar la muerte para transportar a un individuo que lo que vive cobardemente del negocio del crimen eso es grave en República Dominicana autoridades mi dilecto primo ten pongan toda su intent toda su investigación a esto que en este momento que está padeciendo la República Dominicana no se le puede permitir que se salgan con la suya yo no la conozco no tengo pero eso duele está cualquier ciudadano nosotros y hay conjeturas Francis si se debió a una cosa o se debió a otra oye oye que estaba pasando mira en materia de investigación penal lo primero es que esas cosas pasan en toda parte del mundo uno se sienta con mucho dolor una gran desazón una gran sorpresa al ver este tipo de acontecimientos pero eso pasa en toda parte del mundo los franceses que son grandes investigadores sobre todo no tanto como los norteamericanos que indudablemente hay que decir que han hecho una gran inversión en investigación sobre todo tecnológicamente hablando pero los franceses tienen una enseñanza muy 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 particular ellos dicen una frase que ilustra algo ellos dicen churches la pan cuando aparece un acontecimiento de otra naturaleza su expresión es esa churches la pan que es lo que quieren ellos decir descartar el crimen pasional lo utilizan con una expresión un poquito machista pero bueno esa es la realidad que se quiere significar con eso hay que descartar el crimen pasional y segundo a quien beneficia el crimen entonces hay que ver primero si hay un tema pasional de por medio alguien despechado que yo decía ayer regularmente el hombre es celoso despechado dolorido porque tal altriz o ha perdido la hembra dorada no hace eso sino que lo hace personalmente normalmente lo hace su condición su condición de hombre le obliga a enfrentar la situación de manera de cara a cara pero hay que ver si ella tenía algún negocio si estaba relacionado a algún asunto si tenía alguna información o había recibido alguna información peligrosa para alguien que tuvo que apartarla de la vida para poder evitar que lo comentara todo ese tipo de cosas hay que investigar y eso se hace hurgando en la vida de esta señora dime Julio dime Julio Francis decía quiero aclarar que esta joven era la secretaria de la junta de vecinos no de Nestalí existe una junta de vecinos de la comunidad de los comunitarios que nada tiene que ver con pero se tiene que deslindar todo como tú dices porque le han querido como ligar como la situación ya ha habido una situación con Nestalí me imagino que al tiempo que salió de aquí esa joven creo que han cambiado varias secretarias y lamentablemente también en uno de los primeros casos de COVID era el presidente de la junta el que la contrató a ella que murió a los primeros de los primeros José Aver que en paz descanse era que manejaba la junta de vecinos y ella era secretaria de ahí es decir que hay muchas cosas que deberán de ser aclaradas y deslindadas para poder llegar a la verdad que decía Carolina un momentito que tenemos una llamadita para darle paso y seguimos buenos días buenos días mis queridos panelistas hola este quiero decirle con relación a los políticos este mi pregunta es ellos estarían interesados los ganadores de la contienda en ir a resolverles el problema a todos los dominicanos eso sería una gran pregunta y con relación a la joven la hermana de Nestalí estaba ligándola con con el problema de ellos de Nestalí anoche en un programa de Telenor salió ella hablando la hermana si la hermana de Nestalí que la si la ligó con el problema de ellos ah bueno si incluso escuché la información de que una hermana de Nestalí había dicho perdón que dijo la señora que no escuchamos acá que una hermana de Nestalí la ligó verdad que en lo que ellos estaban pasando a ese comentario era que me iba a referir que de alguna forma se entiende o sea vinculado la gente entiende que hay una relación por las declaraciones y lo que ha habido aconteciendo con una hermana de Nestalí que en Francia detrás de cámara hablábamos del tema y aclarábamos algunos puntos pero anoche la señora ofreció una entrevista en el programa Límites por la preocupación que viene entonces como que se teje una situación que de alguna forma se entiende que hay vinculación esto era lo que quería plantear yo ya tenía las palabras incluso veo el título aquí pero mire hay que descartar un asunto yo pienso bueno si alguien está en una situación como esa usted dice pero por qué no afectar a los que son más cercanos al alrededor principal correcto si quizás si quizás fuera un acto de venganza un acto de bueno matarlos un mensaje subliminal comete la hermana de Nestalí comete un error en aplicar una teoría del núcleo particular de ese señor debieron haberlo hecho con un pariente más cercano esta señora ni siquiera tiene un parentesco con él entonces yo no me creo esa historia mire señores mire señores mire mire usted no sabe usted no sabe la vida de la gente y usted no sabe lo que tiene la gente en la cabeza le voy a hacer brevemente una anécdota el caso de Juan Rullón que tenía el negocio aquí en la Fran Rullón se llama Los Pinos a Juan lo mató un acreedor porque le debía 100 mil pesos así es Juan un hombre bueno trabajador dedicado perdió la vida porque le prestó 100 mil pesos a Alberto Sorrilla increíble increíble lo mató porque no tenía para pagar y él le estaba cobrando incluso le robó el carro ese carro lo encontramos en Barahona en un taller al triste ser pintado de otro color o sea estamos hablando de que uno dice a veces uno se sorprende dice pero por Dios y por eso y por eso le van a quitar la vida a una gente Amado y a propósito de que la hermana del señor Néstali dice que ella teme por su vida y la vinculación aunque no realmente dice Francis que ella lo que era secretaria de la Junta de Vecinos que no de ellos pero es importante entonces que esta señora a las autoridades le brinden la información correspondiente para ver por qué ella teme y qué relación pudiera haber en el caso hipotético de que la haya que no le estamos diciendo qué pena que se tejen este tipo de cosas porque eso confunde más a la población y a la misma investigación tendrán que extender hacia otros puntos también el tema porque habían dicho también que ella prestaba puede ser eso como dice Amado bueno pero estos son elementos simplemente conjeturas que uno se ha hecho y por lo que ha recibido de información y lo que yo conozco porque fui abogado en un momento de Néstali y esa señora nunca estuvo en la oficina de Néstali no sé de dónde que en la junta de vecinos tampoco era ella cuando yo estuve la secretaria ya vino posterior entonces si la hermana de Néstali dice eso tendríamos que esperar la investigación y es mejor no seguir metiéndonos para adentro tenemos una llamada buenos días claro buen día buen día se fue la llamada bueno Carolina qué hora tenemos las 7 y 38 hay algo en la bajadita de la ribera así es Julio parece que conoce bien esas bajaditas que identifica Carolina pero es que no conoce Julio por estos predios pero como así yo no entendí oye yo estuve por pero que la ribera es un sector yo estuve por ahí yo estuve por ahí fumigando este hombre anda fumigando el pueblo yo estuve por ahí fumigando yo tuve un amigo que tenía una novia y se veían detrás de un retrete y entonces hubo otro amigo que se dio cuenta y nos dijo en el campo era eso un ladrón oye qué palabra utiliza el retrete vamos a ver la pregunta del día para que la gente de una vez participe dice aquí está usted de acuerdo con que se invierta más de 1800 millones de pesos para realizar las elecciones del 5 de julio participe a través de nuestro teléfono 809-725-0505 y también enviarnos a nuestro whatsapp el 829-425-13381 ahí está la pregunta ¿está usted de acuerdo con que se invierta 1800 millones de pesos para realizar las elecciones del próximo 5 de julio? aquí todos estuvimos de acuerdo por la necesidad de garantizar la democracia y todos tuvimos una opinión respecto a las condicionantes a las condiciones que debiera de invertirse pero tú pues estás seguro que hay gente que no está de acuerdo claro porque vive renuente a los políticos bien tenemos la llamada vamos a ver buenos días buen día Tony dame un momentito buen día ¿cómo están ustedes? bien a ponerle un granito de arena al comentario de la joven que fue fallecida en Italia y el punto clave para dilucir ese caso es dilucir a trabajar la policía que investiga ese tipo de crimen y que amplíe la psicología que ellos tienen especialmente para eso porque ahí tienen un trabajo ellos fácil de resolver porque Netali 3 es de los pocos residenciales que tiene desde que tú entras hasta el final cámara por todo un lado hasta la espalda pero no fue Netali que ya murió esa información no se tiene pero no hay en investigación no hay cosas claves todo hay que investigarlo nada se deja en la sala pero además el video quedó ahí ellos quedaron captados ellos quedaron captados cómo fue que operó y cómo se cometió el crimen eso está claro porque hay cámaras es fácil identificarlo a ellos y es fácil de identificar la operación del crimen es un ajuste de cuenta o sea una muerte por encargo lo que quiere decir lo que aparentemente verdad lo que quiere decir que lo que hay que averiguar a ver cuáles son sus relaciones cuáles son sus ligas son para entonces tratar de ver si se encuentra el punto pero nada se deja al azar todo hay que investigarlo teléfonos contacto que tuvo en los últimos días todo hay que entrar a su facebook una cantera de información cuando ocurren asesinatos de este tipo Joani vamos a ver si podemos ubicar vía sky en esta semana a varios especialistas por ejemplo del área para ver esta situación de las muertes por accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares es una buena pregunta porque vemos ahí que también mucha gente se está muriendo 20 años 30 años 35 años creo que de problemas cardíacos pienso que tal vez tenga que ver con lo que se está comiendo en este país mira yo creo que el 2020 será recordado por uno de los años donde más personas se nos fueron pero ciertamente está gravitando situación de salud en el mundo y el país no es ajeno pero más adelante yo voy a a tocar una pincelada de que ya antes un filósofo francés Foucault hablaba de de ese control de individual del individuo y es un tanto de lo que yo digo que a la medida que me voy nutriendo y llevándome información estoy desconfiando más en esto y pareciera que nos están conduciendo como como borrero hacia una condición humana donde vamos a ser más débiles y más propensos a a deteriorar nuestra salud bien mira eso eso es algo un poco profundo pero algo está sucediendo algo está pasando en nuestro ambiente y en nuestra salud y el pueblo tiene que ir adecuándose irse dando cuenta la biopolítica parece ser que entramos de lleno a esa realidad yo le explicaré más adelante atención tony garcía rubio desde san francisco escribió aquí el whatsapp dice que lebrón es el mejor jugador de la nba y lebrón y su historia el primer equipo en ganar un campeonato de venir de 3-1 dijo rubio mira inmediatamente vamos a irnos con lo whatsapp atención mariela desde la joya abajo muchachos nos manda la foto de esta hermosa bebé y dice buenos días y quiero felicitar a mi sobrina baineri que cumple 10 meses de parte de su tía mariela desde la joya en san francisco si ahí está y no es que nosotros seamos machistas pero hay que las condiciones pero tiene rolo la niña mira le hicieron unos rolitos no 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 mariela si no es fácil mira rolo carmelo dios bendiga si tiene rolo dios la bendiga carmelo lópez desde la joya también dice buenos días 1800 millones entre 12 millones es a un a un 150 mil por unidad en tal sentido cada voto equivale a 150 mil pesos por ciudadano y no todos votan terrible familia perdón 150 mil dice él el número que termina en 8500 dice con relación a la pregunta vamos a ponerla muchacho la pregunta que si está usted de acuerdo con que se invierta 1800 millones de pesos para las elecciones del día 5 esa persona escribió el número que termina en 8500 dice como quiera lo van a hacer para qué opinar ay dios caramba víctor valdés desde pimentel dice buenos días claro que no estamos de acuerdo con que se invierta 1800 millones en la política otra vez los políticos están burlando burlados del país y así no es a mi parecer hay una confusión la gente sigue creyendo que son los políticos el sistema planteado dominicano es elecciones cada 4 años el estado se compromete a organizarla muy bien ahí está Antonia la gente está equivocada miren Antonia de Vistal Valle manda esta fotografía de una cisterna dice que es una cisterna en construcción en el sector Manhattan eso es Vistal Valle en San Francisco la cual tiene a los moradores con muchos mosquitos y ya se ha denunciado a ellos y ellos no hacen nada miren como está eso ya no se puede estar en los hogares de tantos mosquitos eso es detrás de una casa frente a la escuela Félix Fernández del mismo sector atención a autoridades la casa está desocupada a quien le corresponde usted de ayuntamiento puede el ayuntamiento atención si que ONG de la Rosa resuelva eso ahí en el sector Vistal Valle por favor que la gente los mosquitos caramba bueno el último en este bloque discúseme Francis tenemos aquí ese número la foto de la joven miren esta joven está desaparecida hace cuatro días según nos informan el nombre de ella es Emperatriz el que la vea por ahí por favor llamar al teléfono 290 2271 o al teléfono 725 809 725 1303 o al 809 491 8704 por favor dice ya que los repitan los repitan varias veces claro que lo vamos a hacer esa joven está desaparecida la foto de la joven muchachos es lo importante vamos a acercarla acercarla lo más posible ella se encuentra desaparecida si usted la ha visto por ahí miren como anda vestida los veo ahí que anda con un peluche de ese quien es bueno bueno ahí está Dino Dino ese Dino como se llama el te quiero yo y tú a mí bueno se me fue el nombre ahí está la joven que está se encuentra desaparecida si usted tiene algún tipo de información por favor o se comunica a los números que le acabamos de dar o nos llama de manera directa aquí a Telenor para nosotros ponerles en contacto bien gracias Francis gracias Julio gracias Amado a todo el equipo a Carolina que se retira en el día de hoy quiero tratar básicamente un hacer un comentario con relación a a la apertura de la economía pero antes muchachos quiero que me coloque en la foto de la joven de nuevo la joven que se encuentra desaparecida pero quiero hacer énfasis en el peluche que ella tiene que ya me escribe la gente que se llama es Barney porque quizás hay gente que no logra identificar los rostros pero el peluche es un elemento importante que si ella aún lo tiene siempre lo va a tener porque es una pertenencia ella no va a soltar posiblemente ese peluche y entonces cuando usted vea a una persona parecida a ella con un peluche o aunque no se parezca a ella con un peluche acérquesele es un peluche míralo ahí es un peluche rosado de Barney rosado ahí está si pueden acercar un poquitico más la foto me preocupa realmente esta situación de esta joven porque no es fácil yo me imagino la desesperación que debe tener la familia lo que hemos tenido familia familiar desaparecido sabemos lo que eso significa la incertidumbre que eso provoca en cada uno de los miembros de la familia y en el sector y en la comunidad y en la sociedad completa así que es una niña especial se le nota si aparentemente es una niña especial el peluche lo indica y por eso yo quiero hacer énfasis en esta joven que anda con un peluche de Barney por ahí la identificamos la primera persona que usted alcance a ver con un peluche acérquesele de una vez y ojalá podamos encontrarla a la mayor veredad de tiempo posible gracias muchachos de producción bien señores a partir de mañana el gobierno de la República Dominicana ha establecido una desescalada de la cuarentena y van a comenzar a abrirse la economía el sector comercio va a abrir va a abrir los talleres van a abrir los salones las peluquerías van a abrir las tiendas sí ellos no han dicho lo contrario y entendemos que encaja porque lo único que está cerrado es la parte de diversión por ejemplo como los cines teatros discotecas los actos deportivos por la aglomeración de personas aunque no se ha detallado realmente cuáles sí cuáles no pero se ha hablado en sentido general y esperábamos que ayer Gustavo Montalvo hablara no lo hizo esperamos que lo haga hoy pero de todas maneras es importante hacer algunas aseveraciones con relación a la desescalada vamos a abrir la economía sí pero no podemos bajar la guardia atención a la gente vamos a abrir la economía pero no podemos bajar la guardia ¿por qué? porque ya está demostrado que los países que se han jugado con este virus han pagado la consecuencia yo escuchaba a muchas personas hablando de Suecia que Suecia en ningún momento puso restricciones a su población tiene 10 millones y tanto de habitantes apuestan a la inmunidad a la inmunidad pero en 10 millones ellos tienen 10 millones y medio creo de habitantes o sea tienen 10 millones no recuerdo la cantidad pero bueno 10 millones de habitantes en Suecia ellos no han puesto ningún tipo de restricción y adivinen que 3.300 y pico de muertos van o sea han cometido errores se confiaron en su educación porque hay que decirlo ellos son muy cultos y se confiaron en que iban a tener inmunidad con el distanciamiento sexual y entonces han pagado la consecuencia quizá usted se preguntará si en Suecia el presidente sueco hubiese dicho bueno vamos a poner restricciones cuarentena toque de queda quizás de esos 3.000 y pico de muertos muchos se hubieran salvado y van a seguir muriendo entonces ¿qué quiere decir con esto? que en todos los países donde se han descuidado con el COVID han pagado las consecuencias la pagó Estados Unidos yo recuerdo como ahora cuando el presidente Donald Trump se ufanaba y decía no, no, no aquí estamos preparados para lo que venga pues esa preparación que tenía Estados Unidos una de las primeras potencias del mundo esa gran preparación que decía Donald Trump le ha costado más de 90.000 muertos en 2 o 3 meses más de 90.000 muertos le ha costado a Estados Unidos pero igual pasó con España igual pasó con Italia que en los primeros días se descuidaron ellos tienen que admitir que se descuidaron que no pusieron controles y eso ese descuido en Italia le ha costado más de 32.000 muertos igual que en Reino Unido más de 34.000 muertos igual que en España más de 27.000 muertos en Francia o sea en la República Dominicana a partir del miércoles tenemos un gran reto a partir de mañana y yo quiero decirle a la población no bajemos la guardia independientemente de que usted sienta porque como que tú sientas como un alivio ayer uno como que se sentía como más como más suelto ¿verdad? de hecho uno como que se embulla más hablando yo escuché que yo trabajé hasta las 12 de la noche en unos documentos y yo y un can como si si no pero la gente se sentía como libre porque realmente hay que entender esta cuarentena es como que la gente está coaccionada y entonces como que tú no encuentras entonces a partir de mañana se va a abrir el comercio se va a abrir se va a abrir la economía pero usted como ciudadano es el responsable de su salud para que después no andemos dando gritos que mira que el gobierno es un irresponsable no es usted el responsable de su salud de usar su mascarilla de lavarse la mano inmediatamente yo me retiro de aquí no tengo los guantes puestos porque me estaba dando una alergia increíble entonces pero inmediatamente yo termino aquí voy al baño a lavarme las manos pero cuando entro también me lavo las manos y así sucesivamente frecuentemente usted debe lavarse la mano con agua y jabón y si no tiene en el momento agua y jabón entonces por lo menos con alcohol desinfectese las manos pero igual cuando usted llega a su casa continúe un protocolo de seguridad usted mismo que vamos a tener que mantenerlo durante un buen tiempo no bajemos la guardia a veces tú vas a algún lugar y hay una gente que para hablarte tiene que quitarse la mascarilla hacen esto pero por Dios usted puede yo lo estoy escuchando y hay un señor incluso que en una fila yo le dije señor escúrseme yo lo estoy escuchando no tiene que retirarse la mascarilla por favor entonces con esto le estoy diciendo a la gente que no es francachela lo de mañana no es que salgamos bebés romo de manera descontrolada para los colmadones no no es que andemos ya que vamos al supermercado a comprar normal como que no está pasando nada sin mascarilla y sin nada entonces esa desescalada que es importante para la economía no puede convertirse verdad en una tragedia para la república dominicana y por eso estamos diciéndole a la gente que por favor por favor como se lo ha pedido el presidente como se lo han pedido todas las instituciones por favor con responsabilidad con responsabilidad para que después no estemos llorando más muertos tenemos una llamada muchachos vamos a ver buenos días buenos días sí buenos días adelante buenos días buenos días buenos días buenos días mira que atinada esa orientación de verdad ¿Lorenzo? sí sí ¿cómo está Lorenzo? muy bien muy bien miren el hecho de que se vaya a reactivar el comercio eso no significa tal cual decía usted Yolian con mucha propiedad de que nosotros cogiéramos esto como una diversión como un pillaje de manera muy muy desaprensiva este es el mejor momento de nosotros identificar que somos unos verdaderos ciudadanos ejemplares y que tenemos que cuidar nuestra familia nosotros sabemos cómo han venido las autoridades llevando a cabo aunque con medida que muchos la ven odiosa pero han sido atinadas y han dado los resultados yo pienso que a partir de hoy la madurez de los ciudadanos se imponga y muchos políticos no traten de seguir politizando este tema tan importante buenos días gracias gracias de hecho hay que admitirlo todos los partidos lo están haciendo lo ha hecho el PLD que ha politizado el tema lo ha hecho el PRM que ha politizado el tema lo ha hecho Leonel Fernández que ha politizado el tema porque todos le están sacando un provecho político que lamentable pero también que bueno que así sea porque como que se dinamizan las ideas también la propuesta de Leonel la propuesta de Abinader lo que está haciendo el propio Gonzalo lo que están haciendo todos como que dinamiza las ideas y el tren de trabajo pero que respeten el toque de queda pero pero estoy de acuerdo con todo el tiempo lo he dicho todo el tiempo lo he dicho pero pero entiendo que no podemos seguir sacándole provecho político a esto porque lo peor que sale más perjudicado es el pueblo y entonces y con esto concluyo claro que diría un chusco ¿quién? un chusco un chusco un un carajo de eso cualquiera diría ¿qué pendejo? sí realmente estoy siendo más papita que el padre sí entonces sabemos que eso no va a pasar porque estamos en la República Dominicana y en cualquier país del mundo también se Tron la está utilizando también allá a su favor pero bien claro ¿qué quiero decirle a la gente? señores miren usted tiene que tomar en cuenta sus familiares si usted es una persona que tiene comorbilidad es decir tiene una enfermedad crónica usted es diabético usted es hipertenso usted tiene problemas respiratorios la gente que ¿verdad? que sufre de asma cuídese diez veces más o cien veces más que aquel que no tiene ningún tipo de enfermedad porque usted es propenso a morirse se lo voy a decir crudo así usted es propenso a morirse pero si usted no quiere cuidarse piense en su mamá piense en su papá en sus hermanos que posiblemente estén enfermos en sus hijos que ya van ya van varios niños muertos aquí en la República Dominicana aunque no se ha dicho de manera pero hay varios niños que han fallecido entonces hágalo por su familia porque hay gente que no le importa su vida entiendo yo porque andan como como chivos sin ley pero si usted si usted entiende que su vida no vale por lo menos piense en la de su mamá la de su papá y la de sus familiares no bajemos la guardia para que luego entonces no volvamos atrás a escuchar y a ver los videos terribles que veíamos de gente sacando los sacando los féretros la caja ¿verdad? envuelta en plástico imagen que nunca se nos va a olvidar de ver cómo sacaban esos féretros de los centros médicos privados y del hospital envueltos en plástico y en tierro de una sola gente que la gente ni siquiera podía velar a sus a sus muertos cuídese vamos a abrir la economía pero no bajemos la guardia para que luego no paguemos los platos rotos bueno gracias prepárate para un rebrote miren el periódico Listín Diario publica un reportaje hoy donde muestra cómo amaneció la capital la capital amaneció como un día normal ayer y la gente sin mascarilla una gran cantidad de gente en la calle hay que prepararse para eso de hecho la sociedad tendrá que ir conociendo realidades que se ven detrás de la cortina porque ya hoy tenemos demitificado mayormente el COVID sobre los objetos que hablábamos antes que tienen a uno loco también ahora dice la OMS que no hay un dato científico que no tienen la certeza de si se pegan por ejemplo a través de los objetos es decir si yo tengo COVID le pongo la mano a esto aquí y viene el fútbol y le pone la mano no se sabe si él se puede contagiar o sea tienen a la gente loca también entonces por eso que digo que debemos ya de ir comprendiendo la cultura del COVID y la que se nos ha querido imponer desde allá desde donde inició y pareciera que los gobiernos se están comunicando uno con otro manejando las mismas informaciones vamos a ver buenos días para este equipo buenos días bendiciones para este equipo muchas gracias adelante adelante nos dio la bendición gracias mira ahí está si mi amor que Dios bendiga esa palabra que tú has dicho es verdad la gente como así y entonces que está en la casa viene la enferma eso es muy cierto bendiciones para este equipo amén pero el que salga para la calle cuando llega a su casa mándalo a bañar que se quiten la ropa y que se vaya derecho para el baño pongan jabón de cuava afuera y que se laven la mano afuera pues mira a todo esto como el día con la manguera si si afuera nadie nos ha nos ha indicado cómo utilizar el vehículo qué hacer dentro de tu vehículo cuando tú te montas yo no he visto ninguna indicación es como si solamente fuera cuando tú estás caminando está en el supermercado está en el contacto hay que desinfectar la manilla de la puerta pero los cambios el guía el guía bueno y si tú tienes otra persona y saber que ya no podemos irnos pasando la mano cada momento en la cara y los zapatos también en la suela es bueno tener desinfectante yo veo el carro como un ente contaminado bueno por ejemplo cada vez que yo salgo del carro me lavo las manos me quito los zapatos porque lo entiendo como un ente que está contaminado por el contacto sí que debemos de ir perdiéndole y conociéndolo más y manejarlo más cotidianamente para que no se nos convierta en una situación difícil porque si usted no ha estado en contacto en un centro médico en un lugar donde haya alguien que tenga el COVID y lo que ha ido es al supermercado el supermercado posiblemente el piso o en los lugares y por lo que he visto ninguno de los supermercados ha tenido baja ausencia de los mismos empleados es decir tenemos un contacto que no se han enfermado que es lo que creo de los supermercados porque yo lo he ido preguntando y aquí nadie se ha enfermado y están trabajando tenemos un contacto buenos días sí buenos días buen día buen día Manolo Geratino espero que ustedes estén bien oh Manolo buenos días gracias igual es un placer yo le mando un saludo también a mi pueblo yo quiero decirle algo respecto a los vehículos por ejemplo yo solo que entiendo que cuando usted deja un vehículo de sol sabe que el vehículo calienta mucho yo entiendo que se higieniza creo yo porque el caliente no lo va a aguantar el virus según lo que lo estudió Keal segundo yo entiendo que a nosotros los dominicanos principalmente porque estamos aquí es lo que no compete no nos tiene que cuidar la autoridad sea gobierno sea quien sea tenemos que cuidar nosotros mismos es nosotros que tenemos que cuidar y es lo que menos estamos haciendo te voy a decir por qué yo ando mucho por la ciudad oiga donde quiero te encuentro un grupo de hombres oye jóvenes por ejemplo mujeres ancianos y niños agrupados todos y usted lo sabe que andan por la ciudad sin macarilla y cuando la tiene la macarilla oiga como que se están usando aquí cuando están en la calle como si eso estuviera en el aire usted se la pone cuando habla con una gente entonces se la baja ustedes han fijado de eso o sea que no nos estamos cuidando ahora con abrir mañana los negocios que yo voy de acuerdo porque imagínense no es fácil tener un negocio cerrado aquí va a haber un brote que Dios nos cuide porque aquí se está esperando un brote y lo que más le aconsejo a este pueblo de República Dominicana es que se cuide porque hay mucha gente desapresiva que no se está cuidando que pase buen día gracias 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 Manolo así es bueno tiene si hay unos cuantos whatsapp aquí vamos a ver a Chino desde la Javiela en San Francisco dice buenos días saludo para todos ustedes y muy especial para mi querido amigo Amado amigo de mucho tiempo te saluda Chino desde la Javiela Amado y como es eso dice él que como es eso que no han subido la luz aquí llega o sea que como es eso que han subido la luz porque a él le está llegando al doble de lo que siempre pagaba que cosa que como es eso que no han subido dice el 88-17 dice que como Jordan nadie ha revolucionado la NBA fue a seis finales y las ganó todas el que vivió la NBA en el tiempo de Jordan sabe que la NBA de ahora es muy diferente antes el juego era más físico dice esa persona respecto a eso Francisco García nos manda una fotografía y dice que no está esta es la joven que murió la esposa del pelotero Stalin Marte hermana de Watson Brazoban lamentablemente y dice que no está de acuerdo con que se le entreguen los 1800 millones a la Junta Roberto dice que ustedes pueden opinar sobre la FP donde el gobierno va a utilizar los 40 mil millones de pesos para los trabajadores no era posible de que se beneficien de dicho dinero que opinan ustedes sobre eso vamos a hablar de eso Víctor Ureña dice claro que sí está de acuerdo siempre que sea utilizado en bien de la democracia y que vaya el voto del exterior gracias a Yerjan dice Leonela por último en este bloque dice es Leonela Giselle de Estela Guasma buenos días Francis ahora vamos con más fe a votar yo misma seré leonelista toda mi vida dice ella es para afuera que van ahí está dice Leonela Leonela tú te en orden oye a Fulio como dijo la diversidad no 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 es para afuera que van es para afuera que van somos aliados no no es para afuera que van es para afuera que van somos aliados en lo congresual es para afuera que van no en lo congresual no porque en la capital en el distrito va Farid de Raful que va a ser la próxima senadora son 23 ahí sí estoy de acuerdo con Farid de Raful son 23 provincias aquí va a haber cambio aquí va a haber cambio con la ayuda de Dios ahora de la política de género la destrucción de la sociedad allá para el de la COVID no está diciendo nosotros que tenemos que regresar a nuestro a nuestro orden y espero que quien se haya conectado en este momento sepa que tenemos con nosotros a través de la de Skype al doctor Garabó ustedes saben que el doctor se ausentó producto de que se infectó del COVID mientras realizaba sus labores como director regional de salud en San Francisco de Macorís y ya gracias a Dios lo tenemos de regreso desde su casa y repuesto ya vamos a conversar con él con este tema de COVID y los niños y demás buenos días doctor buenos días Francis buenos días a Amado a Warner a Julio y a gracias doctor a la amiga Carolina que no la he visto hoy sí Carolina se ausentó un momento bueno por el día de hoy tenía un compromiso pero igual está en corazón con nosotros ¿cómo se siente? dime ¿cómo te sientes? bueno me siento ya bastante recuperado hablaba fuera de cámara Amado no sé si soy yo pero creo que he oído otros pacientes como que uno no queda del todo porque incluso se ha demostrado que aquellos que padecieron del COVID que tuvieron síntomas ya sean moderados y graves hay una disminución de la capacidad pulmonar al final donde se reduce entre un 15 y un 20% de la capacidad pulmonar a veces me siento como que todavía me falta un poquito el aire pero nada saturo bien y todo y hago mi vida normal doctor pero eso de manera permanente esperemos que no porque con esta enfermedad todo estamos aprendiendo es verdad todos los días hay una cosa nueva y ustedes han visto un día se dice una cosa al otro día se dice otro desafortunadamente en la misma Organización Mundial de la Salud un día decía una cosa ahora está diciendo muchas cosas contraria a lo que ya habíamos visto los protocolos se modifican prácticamente frecuente se está viendo que las cosas son diferentes y bueno pero yo creo que cada vez que se descubre algo nuevo va a favor de los pacientes para que puedan hacer mejor tratamiento bueno Julio doctor dentro de este proceso que usted acaba de decir que siempre se está conociendo algo y en realidad es así y que entramos ahora nuevo también cuando ya a partir de mañana empiece el proceso de insertar lo que es el tren productivo y económico del país irlo llevando paulatinamente que podemos esperar nosotros ante la pandemia yo no quiero ser pesimista pero no soy tan optimista viendo como la población se ha venido comportando si aún estando en cuarentena y si aún estando con toque de queda una gran parte de la población se ha comportado como si no se estuviera abandonado no se ha respetado mucho el distanciamiento social las medidas higiénicas el uso correcto de las mascarillas y ustedes ya lo han comentado eso pues pudiese que los casos aumenten yo creo que el distanciamiento físico debe mantenerse debe mantenerse el que todos llevemos un cubrebocas o un paño si no podemos comprar una mascarilla pero que la persona tome en conciencia porque eso es parte de la educación y los que debemos preservar nuestra salud somos nosotros mismos tratar de por nosotros y por los que viven en nuestras casas porque no soy yo solo que me enfermo yo comencé aquí pero yo contagie a mi esposa entonces no es una sola persona que se va ustedes han insistido mucho en esta parte de la higienización y esas cosas y el uso de mascarilla y sobre todo el lavado constante frecuente de manos o el uso de gel alcohol o alcohol isopropílico el 70% si nos seguimos bajando la mascarilla para conversar con otra persona frente a frente pues estamos enviando millones de gotitas de saliva que no se ven y que se la va a aspirar y la va a respirar el interlocutor con el que estemos lo mismo desinfectar las cosas que compramos antes de entrar a la casa es una práctica que creo que tampoco la gente le está llevando mucho y eso es fácil con solución diluida de cloro usted puede lograr muchas cosas y seguir desinfectando las manillas los puños de las cerraduras y esas cosas que es algo que debe hacerse en este momento pues nada yo creo que si nosotros respetamos las normativas que se han hecho y si las respetamos pues puede que los casos disminuyan yo estuve en estos días viendo que la misma Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de Atlanta el CDC dice que para levantar el el distanciamiento social las cuarentenas en los países debía observarse que por lo menos la incidencia de casos estuviese por debajo de 12% o sea para poder aplanar la curva un un número ideal sería el 10% de la población y que se mantenga esa esa curva aplanada nosotros en los últimos en los últimos tres semanas hemos visto que han ido descendiendo los casos de de contagio pero ustedes saben que en cualquier momento puede haber un rebrote y eso es lo que hay que tratar de evitar y estas son de las medidas que le aconsejamos a la población ustedes ya lo han dicho en varias ocasiones hoy mañana no es que el país está de fiesta la desescalada es gradual poco a poco para que la economía pueda activarse pero manteniendo estas medidas que tanto ustedes como yo acabo de decir doctor en el caso de los niños usted que es un especialista del área de muchísima experiencia el contacto de los niños por ejemplo con familiares sabemos que hay niños que a veces visitan a los abuelos que a veces no viven con viven con padres separados es correcto el ahora si se quiere el intercambio los fines de semana de los niños con sus familiares miren hay que seguir guardando las medidas de prevención ustedes han visto por ahí un anuncio que dice que no es que los abuelos no quieran a sus nietos pero es población vulnerable los abuelos son poblaciones vulnerables y los niños también gracias a Dios se ha visto que en la población pediátrica la incidencia del coronavirus es muy baja si vemos las estadísticas de China de Corea del Sur en Italia y en el mismo Estados Unidos el porciento anda alrededor de un 1.5 1.7 por ciento de la población afectada y generalmente en los casos que hemos visto de de COVID que se reportan son niños ya sobre los cinco años en adelante no quiere decir que a un niño menor de ahí no le pueda dar y hay muchísimas teorías porque nada es confirmado con esto te quiero decir que lo mejor es mantener también en el distanciamiento con ellos para prevención yo tengo toda la cuarentena que ya llevamos como setenta y pico de días que los nietos los veo por el por videollamada y nos encantaría tenerlos aquí en la casa y ya nosotros estamos negativos pero por el bien de ellos también yo debo preservar esa salud de ellos que se queden en su casa y que no nada más nos veamos por ahí pero debemos tomar en cuenta que la población de pediátrica no es que está exenta ustedes han visto ahora una asociación del COVID con dos entidades clínicas muy severas que se han estado reportando a nivel de Estados Unidos y a nivel de Europa y en niños menores de un año entonces hay más probabilidades de que pueda el bebé afectarse porque el sistema inmunológico de estos bebés prácticamente está en desarrollo no tienen esas grandes defensas esas grandes capacidades para defenderse de la afección que estamos viendo en estos momentos bien mira escuché precisamente con lo que dices al final que se están presentando algunos brotes de una enfermedad llamada Kawasaki en niños que esto tiene que ver con una alteración de las articulaciones producto o post virus que hay de eso porque me preocupó escuchar a un médico en días pasados en la Z sí está asociándose dos síndromes asociados probablemente al COVID al post COVID como tú lo has dicho que es el síndrome de Kawasaki y el síndrome tóxico que son dos entidades el Kawasaki que es los dos producen inflamación de los vasos sanguíneos y de otros órganos en el Kawasaki pues aparte de que pueda afectar los vasos sanguíneos produciendo dolor también las articulaciones pero sobre todo también afecta al corazón al corazón del bebé y en el síndrome tóxico es un producido por bacterias varias bacterias pueden haber implicadas que te producen el síndrome tóxico que es una inflamación severa una reacción severa del organismo tipo inmunológico con un colapso rápido con un shock y muerte del niño en ambos pueden haber manifestaciones de piel como puede ser un rash cutáneo o puede ser manchas rojizas o violáceas que se distribuyan rápidamente por el cuerpo hasta ahora en el país se han reportado alrededor de unos 300 casos sospechosos pero según vi en el boletín de ayer solamente hay 6 niños sospechosos internados en el hospital materno infantil de los minas no hemos tenido todavía casos confirmados que estén asociados a Kawasaki o a síndrome tóxico aquí en Mascobri hemos por lo menos conozco de 2 casos que fueron manejados por colegas muy sospechosos de haber sido de estar ligado probablemente al COVID una bebé de un mes y 5 días apenas duró 6 horas de vida desde que comenzaron los síntomas y otra bebé de 7 meses que realmente con lo que sea la manifestación mayor que han dado ha sido manifestación abdominal manifestación gastrointestinal más que otra cosa muy diferente a como se manifiesta en los adultos o niños mayores bien Amado si Garabó una de las esperanzas que tiene la gente yo tengo dos preguntas para ti la primera es una de las esperanzas que tiene la gente es el tema de la vacuna incluso hace un tiempo Pfizer tenía esta que dijo que tenía una vacuna ya prácticamente para ponerla en el público ahora muchos es imposible que que tu opinas dentro de tu experiencia que esto no se con relación a la vacuna contra el COVID-19 mira en estos momentos a nivel del mundo en varios sitios se está trabajando con el tema de conseguir una vacuna para lo que es el COVID-19 eh ustedes saben que antes de aprobar una vacuna o cualquier fármaco esto pasa por fases en la investigación así es y por lo menos tiene que vencer tres fases la mayoría de lo que se está probando están en fase uno o en fase dos eh si ustedes ven ayer y antes de ayer se ha dado mucha cobertura a que Estados Unidos está probando una vacuna con con eh resultados esperanzadores pero cuando tú lees el texto te da cuenta que eh la primera muestra que ellos catalogan como como exitosa es en una población de alrededor de veinticinco personas más o menos o treinta eh hablamos de una muestra muy poca que no es significativa para 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 probar nada pero esa fue su fase uno ya iniciaron la fase dos de esa misma vacuna con seiscientos voluntarios y la tercera fase es en miles de pacientes que hay que probarla lo otro es que estas vacunas se deben probar donde está circulando el virus no donde no está circulando o donde hay pocos casos sino donde hay muchos casos ya diagnosticados hay muchos casos que están circulando en el medio que no se sabe y en esos sitios que se debe probar eh es una vacuna eh que la han hecho en Estados Unidos de tomando en cuenta el ARN mensajero o sea uno de los ácidos nucleicos que tenemos en el organismo y entonces eh ellos han probado diferentes dosis veinticinco microgramos cincuenta microgramos cien microgramos y doscientos microgramos y han visto que hay una alta proporción de anticuerpos eh para como reacción del organismo una o dos semanas después una alta proporción de anticuerpos es esperanzador eh de que esto se pueda lograr eh y en en los chinos están probando también una que no han dado grandes detalles eh en Francia la casa Pasteur también está y Pfizer como tú decías también pero ninguna todavía tiene resultados concluyentes hasta que no pasen las las tres fases y se vea en el tiempo que esa inmunidad perdure pues todavía no sabemos pero es alentador de que algo podamos tener lo único que yo espero es que después no hayan algunos otros efectos secundarios que nos que nos curen una cosa y nos traigan otra que la prisa no llegue a eso y yo creo que los científicos no van a ser locos para eso pero nada es esperanzador pero no creo que todavía para este año nosotros podamos disponer de una vacuna de ese tipo bien doctor la otra pregunta es ¿tú crees que fue necesario que fue elegante haberte separado de la presión que tú tenías en medio de esta situación ay Dios mira eh yo como siempre digo y tú que fuiste funcionario público los puestos son prestados los puestos no son nuestros si las autoridades superiores consideraron que debían apartarme de las funciones pues bueno sus juicios habrán tenido eh y quizás vamos a tomarlo como una parte de protección a mi salud más que otra cosa sí pero eh Garabó uno entiende que la suspensión de en el momento que tú tienes que por salud y la ley dominicana lo establece y tanto la ley 4108 también de administración pública mientras está en un estado de salud eh lo que se guarda es que tú estás en una eh situación que no es normal y el estado garantiza el empleo a todos pero de un momento a otro vimos que se produjo una ruptura no una sustitución para sostener el cargo porque tú estabas en esa situación sino eh definitivamente eh te cancelan y te y ponen a otra persona sustituida pero hay que ver si realmente él fue cancelado o fue colocado doctor responde esa pregunta mira hasta ahora yo no tengo ningún documento en mis manos que diga que estoy cancelado o ninguna acción que me hayan enviado de que estoy desvinculado de las funciones y que estoy repuesto en 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 mi cargo como jefe de servicio del departamento de neonatología del hospital regional o sea yo no tengo ningún documento en mis manos eh ah pues eso es especulación lo retiro que bueno hay que esperar doctor se habla de que paso a posiblemente a como asesor eh en el área de salud pero eh hasta que yo no tenga la acción en mis manos yo no le puedo decir a nadie bueno eh la denominación cambió por eso le digo que eh yo considero de todas maneras que ya ese es un ciclo cerrado en mi vida eh yo lo que estoy es en la espera de de mi pensión porque una por ley la la tengo hace tiempo ganada eh y dos mi ciclo de de servicio como es amado como es yo lo cumplí yo tengo treinta y seis años casi treinta y siete de servicio público oyeron por edad eh cumplo sesenta y cinco años este año o sea que yo como quiera cumplo con la ley no y que y si tiene sesenta y cinco quédese en la casa doctor doctor perdón no hay un compañero ahí tuyo los muchachos no se jubilan dice el otro doctor 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 quiero preguntarle algo para sacarlo de esa patana que lo han metido antes del discurso antes del discurso del presidente el día antes o ese ese mismo día verdad el ministro de salud anunció que se recuperaron dos mil ciento veintiún pacientes de un día a otro en un informe precisamente ante el discurso del presidente esto deja entrever mucho las estadísticas del país mi pregunta va esas estadísticas que nosotros tenemos que nos ponen en un sitial superior a los países desarrollados y a la mayoría de los países que han manejado la pandemia indica que aquí la pandemia realmente se ha manejado mejor que en otros lugares del mundo mira oye que patana tú lo sacaste y lo llevaste a otro no 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 yo vivo siempre me estoy entre patana y sorteando cáscara de guineo siempre yo te voy a decir que la pandemia aquí si no se ha manejado mejor que otra parte del mundo se ha manejado muy bien y lo digo por los médicos principalmente de aquí de San Francisco que han luchado y han dado el todo por el todo aunque al principio y seguimos siendo de que la provincia o la ciudad con mayor casos de muerte pero yo creo que se ha manejado muy bien ahí habría también que valorar algunas de las teorías que se han estado dando que si el clima nos favorece que si el sol nos favorece y una serie de teorías que no han sido confirmadas ninguna pero bueno está por ver otra de las cosas es que habría que analizar en esos números si muchas instituciones que debían reportar los casos al al ministerio no lo estaban haciendo en su debido tiempo y de un momento a otro pues mandaron todas las informaciones que tenían que se habían guardado quizá y que no la habían dado o sea puede haber muchas lecturas en este caso y como se están haciendo también muchas más pruebas ahora y dando más seguimiento a la gente que están en aislamiento domiciliario y eso pues se han ido dando más de hasta es probable que tanto mi esposa como yo estemos en esos últimos números porque hasta la semana pasada estuvieron viniendo aquí el servicio de los militares y los médicos militares para ver si cumplíamos la cuarentena y cómo está o sea que yo sé Fulvio que la respuesta quizá no te guste mucho pero bueno por ahí va no está bien muchas gracias qué casualidad doctor la guardaron para ese día esa respuesta no le gusta Fulvio qué casualidad la dejaron para ese día ni le gusta tampoco a los de oposición la acumularon para ese día bueno la verdad que estamos claros y hay muchos de los dos de las dos cosas ha sido un buen manejo Ángel Federico Garabó muchas gracias por estar con nosotros y siga su recuperación usted y su esposa y que pueda ver y que pueda huelayar sí qué decirle y felicitar al doctor Garabó a propósito de que ya no está en las funciones del servicio de salud pero sí felicitarle por su gestión porque nosotros que hemos hecho investigaciones con relación a esa función sí sabemos los líos que se buscan ellos por cumplir con lo que manda la ley y por tratar de hacer que las cosas funcionen como deben funcionar lo mismo me pasa de saber de Morissetti el doctor Morissetti que hasta la fecha que se designa que fue el director provincial y que a la fecha cuando se destapa de que estaba infectado producto de sus labores contacto con el COVID es sustituido o como dice Garabó hasta ahora son especulaciones porque no ha recibido una comunicación directa del ministerio y eso veremos a ver cómo termina pero Morissetti está en la misma situación saludo a los medios que no cumplían yo quiero felicitar por este medio y escúsenme los médicos de familia que hoy es su día son los médicos que deben estar en el primer nivel de atención y agradecerle a ustedes por esta invitación y que sepan que ya estamos dispuestos y que yo soy parte de ese programa que ustedes no quieran si si siempre lo ha sido siempre siempre lo ha sido bueno feliz resto del día gracias doctor buenos días bueno ahí está bueno vamos a conectar con los amables televidentes que nos dan seguimiento a través del whatsapp y ver sus opiniones así es que Aroniano mandó una nota de prensa aquí de la DP que es con relación verdad al resultado del programa de asistencia psicológica que ofreció el ADP verdad a las personas más adelante le daremos los datos de manera concreta Reinaldo Ortiz desde San Francisco dice buenos días bendiciones de Dios para todos ustedes en esta ocasión yo quiero felicitarlo a ustedes ya que ustedes usan una dinámica muy importante aunque cada uno con su simpatía política oyeron simpatía política cada quien aborda su tema y así aparecen puntos encontrados al final todos se ponen de acuerdo y coinciden pero lo más importante es que al final salen sonrientes y unidos y así es que necesitamos una necesidad lo primero es que no es cierto que salgamos con un mismo criterio pero si salimos amigos y sonrientes porque eso es lo que somos compañeros y hermanos respetando los puntos de vista aquí nomás enfócame eso de Rosagna acércame ese recibo miren de cuánto le llegó la luz a Rosagna en San Francisco de 3546 y miren de cuánto le llegaba antes de 1461 pero por Dios es de Norte vamos a seguir con esa vaina yo creo y lo repito ahora tiene que haber una gente enemiga del gobierno en las edes ya lo he dicho ayer un apagón en plena rueda de prensa del ministro en Miente de Salud Pública estaba hablando tintaron un apagón y este golpe que le está dando a la población de duplicarle y triplicarle la factura eléctrica yo estoy en creer que hay una gente que es enemiga del presidente te llevo el salario a tu casa y te lo quito y la luz aprovecha el saludo quita la luz el programa quédate en casa te lo doy por aquí los cinco mil y te lo quito por el otro lado parece como si fuera un asaltante para ambas Ken Citerrero de San Francisco dice buen día nos manda una postal que dice que la presencia de Dios te haga pasar el día más especial de tu vida buenos días Dios te bendiga dice Ken Citerrero gracias la autora Hilda Pérez dice buenos días no estoy de acuerdo vamos a poner la pregunta del día muchachos para poner la gente en contexto está usted de acuerdo con que se le entreguen mil ochocientos millones de pesos a la Junta Central Electoral para realizar las próximas elecciones la autora Hilda Pérez dice que no que no está de acuerdo que se malgaste tanto dinero que podrían emplearse en salud pública que su presupuesto es pírrico dice ella nena desde la caperuza dice bueno tía equipo de Dios que Dios le bendiga miren esa foto la gripe española y el COVID es lo mismo que estamos viviendo eso duró dos años y todo el mundo estuvo que acostumbrarse nosotros tendremos que acostumbrarnos a vivir así por un buen tiempo con todas las medidas necesarias que tengan feliz ser esto del día ahí está nos envían esta fotografía según ella de eso fue 1918 ¿verdad? hace ya más de 602 años tenemos aquí que el número que termina en 2322 dice que es una fiel televidente o un fiel televidente y le mando saludos a Francis Rodríguez gracias igual Rosa de Jovonito bueno aquí nos pidió el número de Cornelio Hernández ya se lo pasamos para que lo llamen el número que termina en 4062 dice yo soy dominicana salí de mi país hace 8 solo 8 años no estoy de acuerdo con la burla para el pueblo o sea no estoy de acuerdo con que le entreguen dinero a la junta Luis Amparo dice buenos días mi pregunta es ya no se puede salir a otra ciudad sí claro que sí si usted tiene otra una notificación claro y además a partir de mañana se van a flexibilizar todo Damaris de este pontón la peña atención Francis esto te va a gustar dice buenos días bendiciones para todos refiriéndome al discurso de Danilo lo que más me gustó fue que él mandó a votar por Lionel con la descripción que él dio él entiende que esto no es para principiantes es para un hombre con experiencia y capacidad de manejar el destino del país eso lo dijo Damari puntual Damari en la peña no nos dimos cuenta Damari eres muy acuciosa es cierto Jocelyn Burgo porque Danilo no se puede referir a Gonzalo con experiencia no la hay Jocelyn Burgo nos manda aquí un mensaje dice buenos días que Dios lo bendiga a todos y por último Yanilda Holguín dice buenos días para todos una pregunta que hoy hoy que piensan cambiar el día de las madres para el último domingo del mes de junio yo pienso que eso no es posible por la tradición siempre que es el último domingo de mayo y no es cambiable ese es mi pensar gracias y que pase el lindo día no hay en esa no hay referencia de que pueda cambiarse de hecho y recibí de nuestra amiga Anidia que Olivoli está haciendo su su desayuno sí pero que escucho ahí que realmente sí había como una intención de sí sí el empresariado estaba como para buscar la vuelta ah ok ya fuera de pero ya se dieron las condiciones para que vamos a ver una llamadita muy buenos días buenos días buen día buen día gracias por llamar buenos días se fue inténtalo nuevamente ahí está bueno Wendy Cadena nos escribe dice buenos días tengo máscara y lentes de venta dice dice Wendy una televidente de nosotros arriba muchachos bueno ahí está y lentes de venta mandando por ahí los precios Wendy para que la gente pueda verlo vamos a hacer la publicidad grande Sandy desde los maestros dice buen día Dios le bendiga grandemente yo digo que este país bueno yo digo que no este país está muy necesitado especialmente en el sector de salud no está de acuerdo con los 1800 millones para la Junta Central Electoral gracias por permanecer con nosotros teníamos un programa fuera del aire yo sabía que le iba a gritar porque es un defensor un defensor asiduo de la UAS pero él tiene razón en su planteamiento ese es un tema amado atención amado ese es un tema que más adelante es bueno tratarlo dentro del programa esto de la de la de la educación virtual versus la presencial a propósito de la situación del COVID si hay un mensaje de whatsapp antes de pasar verdad con y preparen la continuidad de Francia le preguntan aquí una pregunta para ustedes que son muy acuciosos si Lionel gana las selecciones que pasará con Margarita a ella le corresponde el puesto de primera dama y con esa pregunta se la dejamos a Francia ahí para que él en su tema la responda adelante gracias y alian amado y fulvio y amables televidentes por estar siempre con nosotros gente que ameno el muchacho o muchacha le voy a preguntar a su nombre no pero le corresponde a Margarita definitivamente hasta que no se produzca un divorcio oficial pero vean que una pregunta a propósito de eso Lionel dijo que él ahora tuvo que aprender a Frey Huevo porque él no sabía entonces no en sus funciones porque ella tiene que estar siempre en sus actividades pero él él dice que esa es la grandeza ah que él está desempleado ahora tú oyes que él es un hombre tan democrático que que tiene que irse a dormir con la oposición ah bueno es decir que en su casa se respeta muy bien en esas condiciones y además esas son de las cosas que yo dejo también esa pregunta también nos deja una reflexión como dijo la la amable televidente de las Guaranas del discurso de Danilo y la referencia de la experiencia y que al final son de las cosas que creo que pueden surgir en esta en esta última etapa y es como visualumbran el final de esta contienda electoral teniendo un PLD hay un candidato que fue el líder y presidente de ese partido y competir a la vez con las descripciones de la segunda vuelta pero ya eso lo trataremos más adelante señores más temprano decía yo que cada vez que me informo más más que leo más que indago más voy perdiéndole o restándole credibilidad a muchas cosas de esta etapa que estamos viviendo del COVID y refería la posición de un pensador que fue muy influyente Foucault hoy Chuján y establecen una serie de ideas que creo que debemos de ponernos a reflexionar Chuján dice en una reciente entrevista que el COVID no ha cambiado nada al respecto la muerte nunca ha sido democrática la pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales los fallos y las diferencias de cada sociedad piensen por ejemplo Estados Unidos están muriendo sobre todo afroamericanos y personas emigrantes que de hecho nosotros ya hemos tenido baja de unos 900 de unas 900 personas ¿verdad? en Estados Unidos más de 900 más de 900 y es interesante porque la teoría de la biopolítica que como la definía la definía en su tiempo el pensador Foucault es partiendo vio vida ¿verdad? del individuo como un ente controlable y que la sociedad hemos caído en esta paranoia de la cuarentena y pareciera que nos encierran nos nos cualifican y nos condicionan al punto que debemos de tener esto los guantes la mascarilla ya no sabemos si tocar o no tocar no están distanciando a la vez como sociedad y se han roto todos los esquemas y hemos tenido que abandonar nuestras comodidades nuestras costumbres nuestros afectos en fin y es interesante que él decía en aquella época que una manera de contrarrestar el poder político o el poder en todas sus manifestaciones porque también lo refiere que existe poder en aquel momento que él hacía el estudio de las cárceles condicionaba no solamente el castigo sino también que el poder condicionaba la convivencia y la vida en cada una de las instituciones en salud en las escuelas en las cárceles y que refería también que el hecho de estar privado de libertad pero sin los alicientes que tenemos los que supuestamente no estamos presos pero estamos fuera ¿verdad? que el que está dentro no pierde derecho a la vida derecho a expresarse derecho a una serie de cosas que simplemente es que no puede salir de esas rejas y nosotros que estamos aquí afuera creemos que estamos libres pero tenemos las mismas condiciones y nos la van condicionando mientras tú no cometas una falta tú vas a estar aquí pero esa ha sido la historia de las luchas de clase y del poder por eso digo que quiero un poquito más de transparencia y de verdad porque se están chocando las opiniones de la manipulación y que se está dirigiendo como que el ser humano a partir de ahora se implementa la biopolítica partiendo de que el individuo no van a monitorear y hasta por cámara van a saber cuando yo tengo la fiebre cuando yo tengo esto cuando yo tengo lo otro pero de hecho somos una sociedad hiper transparente porque tenemos y es verdad yo lo he cometido el error que ya tengo en redes sociales fotos todo lo que hacemos estamos perdiendo intimidad y a partir de ahora con el COVID por eso Churhan dice que la muerte nunca ha sido democrática y no está refiriendo las debilidades y que posiblemente seamos un ser humano más débil ahora y más propenso a las a las enfermedades de hecho no tenemos el contacto con las bacterias diarias que nos permiten que nuestro cuerpo haga anticuerpos con esta mascarilla me estoy convirtiendo cada vez más débil y nos están condicionando a que tengamos que respetar cuarentena y respetar todo entonces Foucault decía que la libertad la libertad individual está siendo manipulada y nos están proyectando a una sociedad biopolíticamente manejable que hace Big Gay del tema de la de la tecnología preocupado más que nadie en buscar una vacuna cuando sabemos que su sistema sus programas de identificación facial todos los servicios que están teniendo es partiendo del estudio de la de los hombres y mujeres del planeta estamos en la vida pero que lo está haciendo de manera comercial no lo está haciendo porque hay una condición de poder de las potencias para dirigir en una sociedad controlada individualmente y separada una llamada a finales del siglo a finales del siglo pasado siglo XIX George Orwell escribió un libro interesantísimo llamado 1984 George Orwell planteaba en ese libro que en esa fecha 1984 iba a haber un sistema de super vigilancia dirigido por el gran hermano y eso se convirtió en un libro de ficción el primero libro de ficción bastante interesante pero en el año 70 llegó la realidad en ese mismo año murió Foucault quien estableció la teoría de la biopolítica en el 84 ok en el año a finales de los años 70 o principios 80 Juan Bosch creo que fue en Puerto Rico le dio una entrevista a un periodista y dijo que los Estados Unidos iba a terminar siendo una de las naciones más vigiladas del mundo y se vieron de él se vieron de él porque dijeron cómo va a ser el producto de la democracia que nosotros implementamos en este país no hay forma y míralo ahí bueno las cámaras de vigilancia China la de identificación facial que tú acabas de mencionar China tiene todo ese sistema hace que nosotros seamos hayamos perdido la intimidad y seamos vulnerables como individuos correctamente correctamente eso es lo que quiero llevar a conciencia dentro de este proceso porque me he puesto a estudiar y analizar y no me parecen y por eso que hay contradicción en los reportes se preocupan por mantener una dosis 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 y presos de hecho el presidente y sus asesores le indicaron parece ser que debía de hacer el desmonte gradual que se esperaba ya porque no iba a poder contener la gente sometida a una cuarentena tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días mi nombre es María desde ayer quería comunicarme con Julio pero cuando me viene en el turno yo no podía esperar escuchando atención por favor dale un poquito más de monitor aquí atrás María ahora sí buenos días sí me digo que a Julio que de ayer quería hablar con él porque yo me he hecho amiga de él por el programa de todos ustedes que Dios le bendiga en este grande día que bien gracias María pasando trabajo yo soy viuda y no tengo marido tengo una casita mía así pero con la comida si no le llega una completa no puede uno comer todo porque son muchas cosas que una esposa bueno por la asistencia social debe llegar ahí esto es político más que otra cosa yo soy pele de hijera pele de hija yo no voy a votar por el PLD ahí tiene ahí tiene el pelo de un voto menos que manda el tren que hay la gente en cuarentena tiene que mantenerla de todos porque no lo está trabajando y todo está aislado uno así mire entonces se cree que esto es fácil lleva ahí ya dos meses y pico aquí en esta cuarentena trancado que se cumplen el 17 de la pandemia esta del diablo porque yo tengo que ser del diablo esto no es de Dios esto es del pecado que viene en los Estados Unidos va a pasar y no esto va a pasar cosas más grandes porque es que ese presidente ese carú donde Andrón ha venido acá va con el mundo así y Danilo también esos acompañantes busquen los sueldos que tienen todos hasta los de los cuñados hasta los del suelo están ganándose de nosotros los diablos pidiendo el tiempo de que en cuarentena hay que lanzarse yo no uso mascarilla porque son mis oficios cuando voy a buscar algo que yo voy para la calle ahí está pues deben de usar la mascarilla señora pero por lo que va y viene deben de usarla porque hay un desconocimiento y una y algo algo sucede cuando no se usa cuando se infecta pero de todas maneras la libertad ética decía Foucault es una forma de rebelión frente al poder el poder biopolítico que se nos quiere implantar somos respetuosos de la ley cumplimos porque ya se nos ha condicionado a cumplirla porque de lo contrario estaríamos en el bote y eso es lo que quiero referirnos para poder levantar el ánimo hacia una proyección del ser humano partiendo de ideales y principios que nos permitan desarrollar a plenitud pero sabiendo que estamos bajo ataques de un poder hegemónico que pretende controlarnos individualmente desde nuestro sistema que ya lo hemos puesto en las redes sociales lo hemos transparentado nuestra forma de vida porque todos lo subimos y hacemos conexión por ahí pero también faltaba que dentro de un estado estas libertades se compartan con que sepan toda nuestra intimidad y donde tú te encuentras cuando te mueves en un punto y cruzaste una cámara por eso hoy hay como decía Amado millones de cámaras en China y parece ser que se devuelve la vida hacia hacia el poder y control de la biopolítica muchas gracias bien gracias a Francis Rodríguez por su comentario del día de hoy vamos a leer el contacto con nuestros amigos de whatsapp y quiero repetir la situación de la joven que se encuentra desaparecida vamos a ver el número el último número que está abajo el 8704 la foto de la joven ella se encuentra desaparecida hace cuatro días el nombre de ella es emperatriz el que la vea por ahí por favor llamar al 809 290 22 2271 y al 809 725 1308 ahí está los números a los cuales ustedes pueden comunicarse también se puede comunicar al 809 491 8704 ella fue vista por última vez en el sector espínola eso es en San Francisco de Macorís así que si usted la ve ella anda con un peluche de Barney es una identificación muy importante para que usted pueda reconocerla o reconocer el peluche porque le pudiera dar en el caso de que ella no lo tenga una ubicación ella anda sus familiares nos confirman que sí que anda con ese peluche ahí está Alba desde los maestros dice vamos a ver y a la señora que está vendiendo la mascarilla y los lentes que por favor mande su número ahí está vamos a darle apoyo si vamos a a Huilda desde Villapalma dice buenos días amado que pasará con los presos preventivos que tienen revisión y si a partir de mañana el palacio se estará trabajando si se sabe contésteme por favor gracias dice ella hasta ahora no han dado información del Poder Judicial pero yo entiendo que ella debería comenzar a funcionar aunque sea mínimamente el número que termina en 87 17 fue el que le hizo la pregunta a los muchachoristas dice es Marco Antonio dígame cómo se vería Margarita como primera dama de un gobierno de la fuerza del pueblo bueno se vería como primera dama Margarita Margarita de hecho a Margarita el Estado la ha Felipe quiere decir la ha zarandeado un poquito yo digo que le ha expuesto su vida política y familiar a situaciones de encono al punto de que las operaciones de la cartera que ella maneja que debió de no estarlo haciendo como fines políticos la vuelven en una contradicción política ella y justo con lo que está viviendo familiarmente pero eso no va a variar en esa relación democrática y de convivencia con la oposición en la casa de Leonel Fernández toca el tiempo de uno que se ha mantenido calladito en el día de hoy está calladito ha hablado poco su opinión sobre la AFP lo veo concentrado ahí no veo que ha dicho absolutamente o prácticamente nada en el día de hoy es el turno de nuestro compañero ahí está el cuadro de Bachatero no 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 me preocupa tu silencio Fulvio no no y como es que Margarita dice Leonel Fernández no va a sacar ni un 9 dijo ella como es posible Gonzalo se va en primera vuelta señores cuanta cosa bueno son adversarios políticos son adversarios ella que presente su renuncia porque está violando la ley constitucional de este país siendo funcionaria administrando recursos del estado debería tomar su licencia lo que lo corre lo corre bien yo envié a producción una foto de como amaneció el gran santo domingo en el área del mercado en el área del mercado yo tenía tengo algo para hablar de usted una risa una cuestión ahí como ve se adelantó el miércoles señores doctor amado adelantaron al miércoles pero el miércoles no quiere pero el miércoles no quiere decir que eso sea así pero como así de ninguna manera pero la gente cree que ya el miércoles es día de pascua que ya es una francachela y una fiesta y un tigueraje y un tigueraje si producción no la tiene yo le envié a la tablet también la foto yo quiero que me la pongan por favor vamos a ver debe de estar de la última que se enviara aquí está yo no sé si ya la puede poner la foto como se adelantó la población dominicana al miércoles porque señores se han anunciado que a partir del miércoles se van a a reaperturar no 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 la foto de esa se puede ampliar se puede ampliar pero que es eso eso es una feria o algo no eso es en el gran santo domingo en el mercadito que hay ahí así que la gente anda señores muchos nacionales también haitianos vendiendo su cosa entonces señores no se jueguen no se jueguen paulatinamente se pueden ir reabriendo se van a ir reabriendo algunos sectores comerciales las MIPIMES y las PIMES y algunas empresas y ahí están las restricciones no más de 5 empleados o no más de 10 y que se vayan rotando y también lo que es los alimentos sigue las mismas restricciones lo que es el transporte de comida también con los vehículos y una carta para que puedan ir transitando el sector transporte interurbano y urbano se mantiene solamente el del estado va a operar al 30% en el gran santo domingo y en y en otros puntos del país donde haya transporte público de lo contrario usted estaría violando y el hecho de que se inicie este proceso de reapertura no quiere decir que mañana empieza una vida cotidiana y normal como nosotros la conocíamos hace tres meses atrás de ninguna manera y hay otra foto hay otra foto que yo quiero que la pongan que es la foto en Jarabacoa echando carreras echando carreras echando carreras en Jarabacoa y así anda hay video ahí ok no no pero que relajo es esto pero bueno mira ese con los pantalones abajo eso es culpa del PLD diría miren 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 eso eso y así andan otras actividades otras fotos de galleras clandestinas y otras cosas y en los barrios en los barrios por ejemplo barrio de Capotillo ir ahí es ver como si no estuviera pasando nada incluso hay autoridades que no se atreven ni a entrar al barrio de Capotillo ni a dar una mascarilla de como está la situación nosotros como país como nación debemos ser responsables el uno del otro yo ando con mascarilla para cuidar a mi entorno social y familiar ando con mascarilla para cuidarme también pero iniciamos con la responsabilidad de proteger a la persona que está cercana a nosotros dentro de los límites establecidos entonces si no ponemos de nuestra parte todo el sacrificio que hemos pasado de más de dos meses de cuarentena que no es fácil en una casa de zinc o una casa pegada pared con pared con esta calor que hace aquí en República Dominicana y con todas las exigencias que significa usted tener familia y pocos alimentos o a veces ninguno y los niños pidiéndole son asuntos difíciles que estamos pasando y lo estamos haciendo por una responsabilidad de cuidar la vida de nosotros y los demás esa gran cantidad de personas que anda queriendo dañar todo lo que se ha trabajado y todo el esfuerzo que estamos haciendo como nación deben de ponérseles las restricciones del lugar a partir de mañana los organismos del estado de seguridad la policía nacional tiene que redoblar el trabajo porque aparentemente la ciudadanía ha pensado o muchos de ellos han pensado que esto ha terminado y se deben mantener totalmente los protocolos de cuidados ante esta pandemia porque esto es sumamente serio esto no es un relajo por otra parte por otra parte quiero compartir con ustedes un tweet que envié también de Altagracia Salazar a la table también lo envié Wartner ahí están señores 10 provincias que sumado sus electores no llegan al número del padrón en el exterior que son 595.879 usted suma los electores de Samaná de Bauruco de Alto Mayor el Seibo de Ajabón Santiago Rodríguez San José de Ocoa Elías Piña Independencia Pedernales y no llegan a la cantidad de electores que hay en el exterior es por esto que esto es sumamente importante primero que ellos están empadronados ellos están empadronados son ciudadanos dominicanos y tienen todo el derecho constitucional de ejercer el voto por el candidato que ellos quieran pero una pregunta ¿qué significa esto de Altagraza que tiene que ver Samaná y que esas 10 provincias tengan menos votantes que el exterior tiene que ver es un ejemplo de la importancia es un ejemplo de la importancia de la cantidad de electores que hay en el exterior de dominicanos que tienen derecho al voto simplemente está poniendo una comparación pero esa comparación no tiene lógica es como para salvar la posición de que se realicen en el exterior que no se pueden dejar de realizar puesto que son tan importantes la Junta Central Electoral ayer le dio a los partidos un plazo de 24 horas para presentar propuestas para el voto en el exterior porque la Junta Central Electoral fue la primera que no se preparó no exacto fue la primera que no se preparó sobre eso porque se había planteado por ejemplo en la teoría de que no se realizaría por ejemplo la Junta Central Electoral solamente puso dos dos módulos de empadronamiento en todo lo que es Nueva York dos módulos solamente y ahí y ahí tenemos casi doscientos mil ciento cuarenta y cinco mil electores y solamente puso dos módulos de empadronamiento lo otro es que todos los partiditos pequeños aliados al PLD en la reunión de ayer en todas las intervenciones que tuvieron lo único que decían la Junta no está obligada a lo imposible la Junta no está obligada a lo imposible cada vez que había una participación de ellos solamente decían la Junta no está obligada a lo imposible es decir que de forma descarada están planteando que no se dé claro que no se dé entonces señores eso sería otra violación también a la Constitución y sería también unas elecciones a media porque si no permitimos que los dominicanos donde quiera que estén ejercen su derecho al voto le demos las condiciones serían unas elecciones a media es tanto así pero que propongan las elecciones es tanto así eso es lo que quieren es tanto así es tanto así que los partidos que los partidos que no son aliados ni son del PLD han propuesto que en las sesionales de los diferentes pueblos del mundo ciudades del mundo donde los dominicanos van a ejercer su derecho al voto ellos buscarle los locales buscárselo ellos para que la Junta no tenga esas grandes erogaciones y para que no tenga excusa aquí lo que priva es lo siguiente el derecho al voto es de todos los ciudadanos dominicanos claro y ellos tienen derecho a votar y hay que darle las condiciones para que ejerzan ese derecho muchísimas gracias yo estoy de acuerdo con Fulvio totalmente el dominicano que está en el exterior tiene el derecho más como dirían lo máxime que ellos son una parte o la columna vertebral de la economía o parte de la columna de la economía de la República Dominicana y hay que ofrecerle todas las garantías no solamente para votar sino hasta para enviar los que van a enviar para acá deberían tener ciertos beneficios porque le dan muchos beneficios a la República Dominicana la remesa y mencionaba yo al joven Joan Fernández pero ya de eso hablaremos más adelante tú eres reformista no a lo que él es el candidato que va por la fuerza del pueblo somos la coalición de la fuerza del pueblo partidos aliados y el reformista es quien encabeza la alianza de la fuerza del pueblo y es quien lleva la boleta aquí es decir que eso es por ello que de forma programática puedo hablo de de los reformistas porque somos aliados en este estado que seguro diputado es Nicolás Hidalgo vamos a ver no se los otros hasta ahora como es Nicolás Hidalgo ya seguro diputado tenemos amados José Rosa que nos tiene gracias a ustedes muchas gracias a Francia y a Jan a Julio la conversación que tenían ustedes ahorita bueno que teníamos planteada se me parece un poco a la historia de los Estados Unidos en el sentido de que la guerra de liberación la guerra de independencia de los Estados Unidos sobrevino precisamente por algo parecido los inmigrantes que estaban en el continente americano le pidieron a la corona inglesa que le diera una representación en la cámara la cámara de la comuna o la cámara de los flores entonces ellos le dijeron que no pero entonces le dijeron bueno si nosotros no podemos tener una representación tampoco vamos a seguir tributando a la corona porque ellos pagaban impuestos a la corona porque fue la corona que lo envió a explorar esas tierras y de ahí vino el enfrentamiento y la revolución norteamericana que da traste con la primera constitución esto es interesantísimo y eso se parece a eso lo que decían ustedes de que el dominicano en el exterior que aporta una gran cantidad al producto interno bruto producto de la semesta debe de tener un mejor trato debe ser más tomado en cuenta pero bueno eso es un poco marginal a mi tema yo lo que quiero es insistir ojalá y que no piensen que nosotros estamos insistiendo demasiado porque creo que casi todos hemos tratado el tema de alguna manera y es el tema de la vuelta a una mediada normalidad que puede producir una situación grave miren el caso de Chile es aleccionador aquí lo tengo que sale en el periódico el diario del día de hoy voy a leer un parapito nada más las autoridades chilenas advirtieron ayer el estrés al que está sometida la red hospitalaria de este país especialmente en Santiago e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 de COVID-19 lo que eleva la suma a 46.056 el mayor avance se produjo del 12 al 13 de mayo de los nuevos contagios aumentando en un 60% la cifra récord de 2.660 la mayoría en la capital y indudablemente que esas son una cifra que crean mayores situaciones pero hay un grupo de 6 países que volvieron a la a esa normalidad mediada como decía yo al principio que han tenido o tuvieron obligatoriamente que volver al confinamiento China por un lado Alemania por otro lado Corea del Sur también Irán que cierra incluso una provincia por continuar con el desconfinamiento el Líbano Arabia Saudí y tuvieron que volver al qué es lo que quiero significar con esto que yo no tengo muchas esperanzas de que no ocurra en la República Dominicana y digo que no tengo muchas esperanzas porque uno ve que en medio del confinamiento en medio de la pandemia en medio de la solicitud que hacen las autoridades que hacemos nosotros a través de este medio de comunicación y todos los demás medios a todos los niveles en las redes sociales usted ve los mensajes en la televisión en los canales de YouTube en todas partes y la gente sigue cometiendo los mismos errores como decía alguien que se baja la mascarilla para hablar cuando realmente eso es un disparate es una manera de ponerse en riesgo la gente no quiere entender ese aspecto del problema lo que quiere decir que a la hora que eso pase y miren la foto que mostró Julio la gente va a volver a la calle como como si nada entonces yo pienso que quizás lo más prudente hubiese sido previo a poner a la gente en la calle otra vez aunque sea de la manera mediada como se ha dicho que no va a ser así mucha gente va a abrir que no tiene por qué abrir y van a tratar de justificar abrir porque hay una desesperación del sistema económico fíjense la amenaza que hizo la FDC hace eso fue el jueves o viernes la semana pasada de que hoy iba a abrir si no le permitían abrir eso de alguna manera presionó mucho al gobierno yo lo que pienso es que esa desescalada desescalada como están llamando ahora un término nuevo que yo no había yo no había visto pero bueno hemos aprendido algo en esta pandemia esa desescalada debió de hacerse en base a una ley a una norma que permitiera que la policía nacional o un grupo o un cuerpo especializado o salud pública o un equipo compuesto de salud pública policía ejército esté en la vigilancia para evitar la cercanía para evitar ese contacto social evitar eso porque vamos a volver yo pienso que soltarlo así es como es como tirar una recua en medio de un pastizal que usted no sabe para dónde va a coger entonces vamos a tener que volver al confinamiento otra vez y va a ser más difícil y doloroso porque después que el individuo comience a producir dinero en su negocio y tener que volver a cerrar quién sabe por qué tiempo se va a hacer más difícil el cierre entonces debió de hacerse sobre la base de una una norma puede ser una ley puede ser un reglamento qué sé yo una ley que permita tener una base para que las autoridades pudieran hacer lo que tenían o lo que tienen que hacer en términos de vigilancia y control de la reapertura de la economía porque yo pienso o sea a nadie se le ocurre pensar que este es un país con gente tan educada tan formada tan respetuosa es tan poco vergonzante que de que va a con 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 мед está a a a a pulgadas de esa es la la idiosincrasia del dominicano nosotros somos un el dominicano es un individuo cercano tan cercano que hoy conocemos a un tipo, nos sentamos a tomarnos una botella de vino y cuando ya va una botella de vino tiene cuatro copas cuando ya va por la tercera copa, somos hermanos ustedes me entienden entonces pienso que se soltó eso sin haber preparado mejor el asunto es como cuando usted amarra a un caballo a un caballo problemático que son difíciles de amarrar, usted lo amasa con un caña de plátano se le va a ir, entonces eso va a pasar entre nosotros, lamentablemente yo no tengo muchas esperanzas y parece ser que las opiniones tanto de Francis o escuché a Gerjan y a Julio que fue el último que habló del tema previo a mi plantean más o menos lo mismo todavía estamos a tiempo yo pienso que una norma una normativa producto de la necesidad producto de la situación deprisa que tenemos pudiera conocerse en el Senado bueno en las cámaras en el Congreso pudiera conocerse y hacerse una ley para evitar el tipo para el tipo de saludo el tipo la distancia como acudir a los lugares porque hasta ahora se ha dicho se lo 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 la salud pública y usted se pone a analizar bueno pero tendrá salud pública la 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 condición estamos diciendo a la gente está limitando el derecho a la gente pero de salud pública las condiciones estoy hablando de condiciones jurídicas para tomar esa decisión o debería eso pertenecer a otro estamento público de la República Dominicana porque hay que ver todo esa todo esa parte nada ojalá yo me equivoque lo dije ayer y lo que quito hoy ojalá esté equivocado y no tengamos nosotros una desagradable noticia en poco señores gracias gracias a ti amado amado diría yo que se le transfiere y salud pública en su condición de dirigir estos momentos la salubridad pública el tema de de la confinamiento y de alejamiento de comportamiento social se le transfiere como garantista de que la salubridad se mantenga o el plan se mantenga digo yo que uno lo entiende como autoridad posible de de ejercer ese derecho o de limitarnos esos derechos es un asunto de obediencia mira tengo creo que tenemos una información que ya ya va a darnos así es es llamar tanto lamentable si llamar a la atención de la gente de los ciudadanos de la república dominicana a propósito de la situación que se está dando con la voladera de chichigua vemos aquí en el diario en el nuevo diario que una niña se electrocutó verdad lamentable ella está viva ella solamente recibió quemaduras estamos pero imagínense ustedes recibió quemaduras en el 90% de su cuerpo al hacer contacto con un cable de electricidad de electricidad eso fue en los guaricanos entonces que decir verdad a las autoridades lo que veo que están haciendo la práctica de volar chichigua en techo si si es normal es normal eso es peligroso porque a lo alrededor y en el mismo edificio puede haber un cable cruzado y ahí es donde nosotros queremos llamar la atención de las autoridades ¿sabes qué me pasó a mí? yo administro un edificio pues yo tuve que cerrar una rendija un lugar donde se cruzaban al techo desde el escalón al techo a volar chichigua y no viven en el edificio así es hacerle llamado a las autoridades y a las familias por ejemplo si usted tiene niños incluyendo usted porque hay adultos también que sean electrocutados un joven que falleció creo que Santo Domingo electrocutados porque a veces en la voladera de chichigua se van a los techos porque hay menos contacto con los alambres con los cables y entonces a veces como se dice se entretienen volando la verdad como decimos en el campo se embullan y no se dan cuenta y terminan haciendo contacto lamentablemente con cables de tendido eléctrico y lamentablemente entonces vienen este tipo de situación así que hacer un llamado a los padres si usted tiene niño trate de mantenerlo en la casa y buscarle la vuelta incluso también hacer un llamado a los padres que hay muchos niños que andan en la calle incluso descalzos volando chichigua señores estamos en cuarentena y esos niños son de alto riesgo tenemos que tener mucho cuidado con eso porque usted lo manda para la calle a volar chichigua lo está mandando a contagiarse también y a buscarse un problema y se suben en la casa de los vecinos tú lo ves que cuando se le va cuando se les rompa la chichigua andan corriendo ellos detrás y se meten a los patios de atención usted padre usted madre sea responsable con su muchacho mantenga ese niño dentro de la casa y cuídelo no deje que se le electrocute volando chichigua en un techo ni tampoco deja que se vaya para donde los vecinos o para la calle a volar chichigua tenemos que ser una sociedad más responsable por dios la niña gracias a dios no ha perdido no perdió la vida pero lamentablemente sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo porque imagínense ustedes tenemos aquí un mensaje francis de whatsapp adelante alexander soriano de san francisco dice buenos días quiero decirle que con relación a la uaz creo que deberían buscar otro método para dar los exámenes ya que hay estudiantes que no están preparados para eso yo he visto estudiantes con teléfono de teclas análogo dice él el profesor Ramón de Jesús dice que su electricidad le llegó duplicada ahí le pasamos lo que nos mandó de norte el comunicado de las excusas que ellos dan son las mismas que han usado en todos los años porque son técnicos de imponer pero ese cuento de que no, no, no protecón para que está porque lo dirige el mismo ellos se llevan de las mismas decisiones que toma de norte pero que es el peor momento venir a aumentar la electricidad ahora como estamos viviendo en pandemia es el peor momento otras naciones lo que han hecho es que han disminuido la mitad le voy a dar la razón a la mitad que dice que es enemigo que hay lo que yo digo tiene que haber gente que sea enemiga del gobierno y enemiga de Danilo porque lo que están haciendo desde norte es una vaina que no tiene lógica por ninguna parte los panes que dan se les cae con la tarifa eléctrica es verdad es verdad lo bueno que están haciendo por un lado el de norte lo está dañando por el otro lo que yo veo es que de norte es como un ladrón sigiloso le dieron los cuatro ya tú puedes pagar los cinco mil pesos es como que dejarle setecientos pesos para comer por dios Wendy Cadena en el whatsapp nos manda su número ella es la que está vendiendo los guantes mascarilla y lentes ahí están los números señores márquenle ahí 829 672 7893 Wendy televidente te hicimos el anuncio gratis ondina ondina de la cruz nos manda aquí algo que aparentemente le compartieron es un un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si hubiese terminado la pandemia y hubiésemos vuelto la normalidad anterior al comienzo de esta crisis es un algo bastante extenso ahí y ella dice que es importante tomar un momento para leer esto y muchas personas que andan en la calle como Chivo Sinley ya ese tema ondina lo tratamos ¡Gracias!